Y aunque parezca mentira, porque yo creo que fue el año en el 68 en el que se abre y empieza a funcionar la Residencia Cantabria, nazco en casa. Nazco en casa, me supongo, como tantos otros niños entonces en las zonas más rurales, con el médico del pueblo, esa autoridad, ese profesional para todo, que era una institución, don Enrique Oti, no se me olvidará de la vida, todavía le estoy viendo a pesar de que hace ya mucho tiempo, y con la comadrona. Ahí me trajeron al mundo y ahí estamos. Pues soy Géminis, y además no es que sea yo muy creyente de estas cuestiones del zodiaco, pero cuando leo los rasgos definitorios me reconozco en unos más que en otros, pero soy Géminis. Uy, pues de niña, pues yo creo que como todos los niños de entonces, antes se jugaba mucho en la calle, se jugaba mucho en el colegio, se jugaba mucho con tus amigos, se jugaba mucho en equipo. Bueno, de niña, de niña, de niña, jugaba fundamentalmente a las muñecas. Mi juguete preferido era mi hermano. Yo tengo un hermano dos años menor que yo, y siempre he sido un poco manduquita, y le decía a Javi, a dormir, y le tapaba, y cuando yo creía que había dormido bastante, le decía, ahora despiérdate, y le peinaba. He sido muy muñequera, hasta muy mayor, pero luego ya pues recuerdo jugar a la goma mucho, recuerdo jugar al balontiro en el colegio. Era otra forma, apenas se jugaba solo. En casa jugaba mucho con mi hermano, el primer tren eléctrico, el primer escalestrix, los clics del famóvil, o sea, era como no, era como ahora, que todo el mundo tiene de todo, casi sin pedirlo. Pues guardábamos muchísima ilusión, la noche de Reyes no se dormía, venía aquello que estabas deseando y que llevabas esperando meses, y se disfrutaba mucho y se disfrutaba con, pues eso, yo con mi hermano, que ha sido mi compañero de juegos. ¿Qué soñaba ser de mayor? Lo que quería ser me fue llevando la vida, pero cuando era pequeña, pues yo creo que lo que nos pasaba a todos, nos dejábamos llevar por la admiración de esas personas que conocíamos cuando era pequeñita, y tenías una profesora a la que adorabas, pues quería ser maestra. Luego yo me acuerdo que como estudié en el colegio de monjas, y de vez en cuando teníamos contacto con madres que habían estado en misiones, tuve una época en que lo de ser misionera me atraía muchísimo, y luego ya cuando el tiempo fue pasando, ya fue en el bachillerato cuando decidí, después de ir toda mi vida por ciencias, que se decía entonces ser física. Fíjate dónde acabé Antonio, siendo abogada y estudiando la carrera de Derecho, pero soy lo que realmente quiero ser. Yo creo que mi vocación es esa, una vocación que además tiene mucho que ver con la política. Uy, no sé, no sé si, no, claro, que qué va a ser amor aquello, no, pero desde luego sí fue ese primer chico que me descentró, que hizo sentir en mí, o despertó un sentimiento desconocido, que me culo la cabeza, que me hizo hacer alguna tontería, que hasta entonces no había hecho, pues qué serían, los trece años, verano, bicicletas, todo en plan muy rollo verano azul, que era lo que se llevaba entonces, ¿no? Me acuerdo perfectamente, y me acuerdo de él, me acuerdo de su nombre, y de vez en cuando, hace muchos años, no, pero lo he visto unas cuantas veces en mi vida, vivía en Venezuela. Virgilio, no me importa decirlo, porque, como digo, es una persona a la que aprecio mucho, y me gusta saber de su vida de vez en cuando, y cuando nos vemos tenemos mucho cariño. Pues como te dije antes, nosotros vivíamos en Santander, yo he vivido en Santander hasta los dieciocho, diecinueve años, después ya cuando mi padre se jubiló, nos trasladamos definitivamente a su antes, esa segunda residencia se convirtió en la definitiva, y entonces aquí en Santander estudié lo que es el EGB, bueno, de muy chiquitina, muy chiquitina, muy chiquitina, creo recordar que fui aldeografías. Pero después ya, el EGB la hice en la Divina Pastora, que es un colegio religioso, solo de chicas, era, porque ya hoy no existe, y estaba en Santa Lucía, de lo que guardo, pues los recuerdos más bonitos de mi vida, una formación académica extraordinaria, pero sobre todo una formación en valores, me enseñaron a convivir, yo creo que me hicieron mejor persona, y fui muy feliz esos años. Después ya, solo había estado octavo de EGB, y después ya me fui al colegio San Antonio, a los padres capuchinos, porque era, digamos, la sucesión natural. Quienes salíamos de ese colegio, muchos íbamos, seguíamos con los franciscanos, ahí en San Martín, y ahí hice el BUP, que también fui muy feliz, muy feliz, en un colegio pequeñito, y era mixto, y ahí descubrimos el mundo. Y luego ya, el COU le hice en Santa Clara, y después, como bien te dije antes, siempre había ido por ciencias, y yo creí que quería ser física, me llamaba la atención, además, no sé por qué, la física nuclear, en aquel entonces, y empecé la carrera de físicas. No habían pasado, nada, seis meses, y le di a mi padre el mayor disgusto que le había dado, siempre he sido una muy buena estudiante, y entonces le dije, papa, que no vuelvo, que eso no es para mí, que a mí me llama otra cosa, que yo ahí me asfisio, que no puedo con eso. Ese año, pensé un poco, ese curso, lo que hacía, y el año siguiente me matriculé en Derecho. La verdad es que siempre me ha importado mucho lo que ocurría a mi alrededor, siempre he necesitado involucrarme mucho con las cosas que suceden alrededor, tengo mucha conciencia social, nada me era indiferente, siempre decían por casa, cada vez que venía, que me veía, mi abuela decía, ahí viene el abogado de las causas pobres, porque siempre defendía yo al que había hecho algo malo, al que les reñían, o al que, bueno, a veces no tenía ni razón, ¿no? Pero hice Derecho, terminé la carrera, después, como siempre, tuve muy claro que lo que quería era ejercer, hice el curso de práctica jurídica, que era importante, entonces yo creo que no era obligatorio, pero era importante, y después, pues tuve la inmensa suerte de hacer una pasantía con una de las personas que, profesional y además humanamente también más admiro y más respeto, al que sigo llamando mi maestro, que es Luis Revenga. Estuve con Luis en el despacho un tiempo, y yo ya después, pues, emprendí, ya simultaneaba con la política, recuerdo, pero emprendí la dificilísima labor, pero lo conseguí de abrir mi propio despacho, y lo hice en Suárez. Un ramo de rosas y la luna, si la pudiera atrapar, a mi madre, a mi madre. Seguro que es una respuesta muy común, porque madre es madre, ¿no? Una palabra que lo dice todo. Pero en mi caso, mi madre, además de ser mi madre, además de ser esa persona que me lo ha dado todo, para que yo pueda ser lo que soy, y esté haciendo lo que hago, y tenga una vida plena, y disfrute, y sea feliz, y sea medianamente buena gente, pues es que la admiro muchísimo. Para mí, mi madre, además de mi madre, es una referencia en la vida. Es una persona con una inteligencia natural inmensa, es una persona con un sentido de la justicia que tiene muy poca gente, es muy valiente, tiene virtudes y valores que me acompañarán siempre. Mi madre. Para mí, después de la muerte, la vida. La vida, la vida de verdad. Sé que es muy chocante lo que estoy diciendo. Sé que no hay ninguna evidencia científica de lo que estoy diciendo, pero en mi caso hay fe. Yo creo profundamente en Dios. Soy católica, practico como puedo y lo que puedo, pero creo que esto no se puede terminar aquí, y creo que esto forzosamente tiene que ser una preparación, un aprendizaje para algo mejor, distinto. No va a ser como esto, probablemente sea más pleno. No lo sé, pero me gusta ese sentimiento y me reconforta, porque dentro de que ningún ser humano estamos preparados para aceptar la muerte, lo hace más fácil, lo hace más fácil y eso también ayuda. Fatal. Bueno, fatal, me explico. Hago cocina de supervivencia. Pues eso, una pasta rápida al frío. Cuando me pongo, puedo hacer unos champiñones, cuando me pongo, puedo hacer un pollo al chilindrón, pero muy poquito. La verdad es que tengo la suerte de que siempre he vivido con personas que lo han hecho muchísimo mejor que yo. Mi madre es una cocinera extraordinaria, como lo era mi abuela, y luego he tenido también la suerte de tener un marido que le encanta cocinar, disfruta cocinando, lo hace muy bien y por lo tanto, entre las distribuciones de tareas, pues eso me ha venido muy bien. De todas formas, tengo que reconocer que no me pongo, no tengo tiempo, pero cuando lo hago me siento muy bien, me evado, estoy a gusto, incluso yo creo que esa es una asignatura que tengo pendiente, ¿no? Cuando mi vida entre en otra etapa y creo que me gustaría no perder esa tradición culinaria, esas recetas que tiene mi madre, que heredó de mi tía abuela, esos callos, esa asadurilla, ese cocido montañés, ese arroz con leche, todas esas cosas, creo que le voy a dedicar tiempo y no tiene por qué dárseme mal, porque en los genes algo quedará. Yo tengo un problema, Toni, toda la gente con la que he comido alguna vez lo sabe, no he encontrado nada en esta vida que no me guste, soy muy agradecida, me encanta comer, siempre que voy a casa de alguien me dicen, esta que vuelva, que es que se lo come todo y todo está buenísimo, pero me gusta todo, me gusta el cocido montañés, me gusta el pescado, me gusta un buen chuletón, me gusta la tortilla de patata, me gustan las verduras. Ahora, me gusta mucho, me gustan mucho los perrechicos, me gusta mucho, por ejemplo, el changurro, me gusta muchísimo el atún rojo, todo. Lo he fumado todo, ya no fumo, lo he fumado todo. Empecé muy joven, a los 15 años, dejé de fumar. Soy un desastre para las fechas, pero probablemente es la que más con claridad recuerdo, yo creo que fue un 21 de febrero de 2011 y lo recuerdo porque es la cosa más difícil que he hecho en mi vida y he hecho algunas muy complicadas, pero esa es la más difícil y de la que más orgullosa me siento. Fumaba negro, cuando lo dejaba y lo volvía a coger fumaba rubio, yo fumaba tranquilamente, sin hacer ningún esfuerzo, dos cajetillas al día y al final ya decía, ¿cuánto fumas? Digo, pues lo que me da tiempo. Lo intenté dejar en muchas ocasiones, fui a todos los sitios imaginables, hasta que un día dije, María, ya está bien, has comprado muchísimas papeletas, esto te genera hasta preocupación cuando te duele aquí o te duele allá, tienes una hija, se acabó, dije que hasta ahí llegaba y como digo, dejé de fumar y la verdad es que es difícil porque tienes que aprender a hacer todo lo que hacía sin tabaco y es como hacerlo de nuevo, hasta conducir era diferente, sentarse al ordenador era diferente, leer era diferente, me costó muchísimo, pero vamos, era muy fumadora, yo creo que puede ser una dependencia muy fuerte la que genere el tabaco y estoy muy orgullosa y ahora ya vivo libre, sin tabaco uno es libre, libre, pues una atadura menos. Para pasar una semana, vamos a ver, para pasar una semana aquí en Cantabria, las que yo considero mi casa, mi refugio, Suancés, cogerte la moto e irte a Suancés, irte a San Paso por Santillán a la costa de Ubearco, irte a Cobreces, irte a Ollambre, pasar San Vicente, eso es una maravilla, no tiene precio, tenemos una región maravillosa, no te digo si ya te vas a Líbana y luego, algo que pasa que en Suancés a mí me es más difícil descansar, a veces es difícil tener tu espacio un poco privado, me gusta ir mucho y es un contraste absoluto pero me encanta irme también a Campó, sobre todo en invierno, cuando ya no hace tanto sol, me encanta Campó, me encantan estares y me gusta mucho mi segunda casa que es el pueblo de mi marido que es Bárcena de Pie de Concha, hace poquito Pujallo ha sido el pueblo más bonito de Cantabria y la verdad es que es una maravilla, me gusta mucho, eso en Cantabria. En España lo tengo muy claro, lo tengo muy claro porque yo creo que encontré el lugar ya, me gustaba mucho irme, me he ido a las islas, me he ido mucho a Menorca, me gustaba mucho porque es una maravilla, es una preciosidad, pero yo creo que encontré la combinación perfecta de todo lo que me gustan en Cádiz. Conil, justo también todos los años, hace 6 o 7 años que descubrí Conil y todos los años, incluso este que era complicado, me he ido unos días porque quieras que no, desconectas, aparte de descansar, o no se puede descansar si no desconectas, si no pones un poco de distancia y de perspectiva a las cosas y por el medio. Y Conil tiene todo lo que me gusta, tiene una luz Cádiz maravillosa, tiene kilómetros y kilómetros de playa, cuando empiezas acabas en el palmar, para andar, para pasear, para estar tranquila y reflexionar contigo mismo, tiene una gente extraordinaria, tiene una gastronomía maravillosa, o sea, yo creo que ese es mi lugar en España, seguramente me quedan muchísimos por conocer, aunque me gusta y viajo mucho por España, siempre que puedo, pero ahí he encontrado mi rincón de descansar. Y fuera, pues a nivel internacional, pues para otras cosas y para conocer seguro que otros lugares, pero para descansar me gustaría mucho o Escocia o la Toscana italiana, seguramente. Sí, sí, soy devota de la Virgen del Carmen, soy devota porque soy de Suances, que es una vía marinera y es nuestra patrona, tiene otra que es la Virgen de las Lindes, pero soy devota de la Virgen del Carmen, y soy devota porque es una tradición familiar y soy devota porque la he rezado muchas veces con mi madre. Mi padre era marino mercante, era maquinista naval, se ha tirado muchos, 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 muchos meses, hasta ocho, nueve, fuera de casa, sometido a riesgos, a peligros, a una vida muy dura y muy difícil, como era entonces la de los marinos mercantes. La he rezado muchas veces a la Virgen del Carmen y a la Virgen del Carmen me le devolvía siempre, así que soy devota y con mucho fundamento, además. Pues tengo dos, tengo muchos días felices. Cualquier día que comparto comiendo con mis padres, con mi hermano, yo soy muy familiar, muy sociable, creo, y todos son días felices esos. Pero que marquen la diferencia, el 20 de abril de 1999, que es el día en que nació mi única hija, mi tesoro, lo que más quiero en la vida. Y tengo otro también porque me cambió la vida, que fue un 18 de enero de 2014, que fue mi segundo matrimonio. Tuve uno primero, duró muy poquito, yo ya llevaba 14 años sola y encontré cuando menos lo esperaba y cuando no lo buscaba, pues yo creo que al hombre con el que me voy a envejecer y a cuyo lado quiero morir, desde luego es con el que quiero vivir. Creo en las segundas oportunidades y la vida me dio otra y por eso esa fecha no se me olvida. Más que manía es un martirio, yo creo. A mí me lo hace pasar mal y yo sé que a la gente que está alrededor de mí no se lo pone fácil. Yo soy una persona muy ordenada, pero muy ordenada en la cabeza, necesito ser muy estructurada. Entonces, soy una persona que cuando empieza algo tiene que tener planificado hasta el final, hasta dónde quiere llegar, lo que significa que tengo que tener el control sobre muchas cosas. Soy muy planificadora, tengo que decir, hasta la tortura, casi escenario A, escenario B, escenario B y medio, escenario C y por si acaso. Y luego soy muy perfeccionista, soy muy perfeccionista y a veces me maltrato a mí misma siempre pidiendo más porque, bueno, soy muy exigente. Con todo el mundo probablemente, pero más que con nadie, conmigo, conmigo. Un libro que me ha marcado, a mí me parece que el libro más bonito y la historia más bonita que se ha escrito nunca y que se escribirá nunca es la Biblia. Me parece alucinante el Génesis, me parece alucinante el Nuevo Testamento, los evangelistas. Pero recuerdo con especial cariño un libro que, teniendo yo 12 añitos, me regaló mi abuela paterna, que era una mujer extraordinariamente culta, y me regaló un libro de Benito Pérez Galdós. Y me acuerdo que leí Marianela. Y me marcó. Y ahora, ¿recomendarle algo a un adolescente hoy? Bueno, pues tengo una hija, yo creo que nunca ha leído nada de lo que la he recomendado. Porque ya sabes que basta que lo recomiendes para que sea otra cosa diferente. Es al revés, son ellos los que te pretenden dar enseñanzas a ti. Pero me acuerdo que me dijo, ¿qué libro leo? Y le dije, mira, yo tengo uno muy bonito que yo leí y me gustó mucho, que era Orgullo y Prejuicio. Y empezó y me dijo, buf, y me voy a comprar unos libros de Freds. Bueno, pues lógico, cosas que escribe la gente de su generación, que empatizan perfectamente con sus sentimientos, con sus vivencias. Pero bueno, por lo menos sí fui capaz de despertar cierto ánimo o cierta actitud lectora en ella. Nos íbamos de vacaciones. Yo me llevaba siempre un libro de mi escritora favorita. Para mí no hay nada igual, Isabel Allende. Y ella se llevaba las aventuras de Jerónimo Stilton, siendo pequeñita. Y bueno, quieras que no, ahí fuimos despertando un hábito a la lectura. No. Tengo, me encanta la música, tengo un sentido del ritmo, bailo todo, pero bailo todo, como dirían los jóvenes, a mi bola. O sea, soy, no, es muy difícil que yo sea disciplinada en el baile porque doy rienda suelta lo que siento y es muy difícil, además, cuando tengo que bailar con alguien, es muy difícil dejarme llevar. Tengo el empeño en llevar aunque no sepa. Entonces he decidido que bailo sola. Me gusta mucho y hace mucho que no lo hago. Y también esa es otra de las cosas que me gustaría hacer cuando sea un poquito más mayor, tengo un poco más de tiempo, que es los bailes de salón. Me llaman muchísimo la atención, pero digo, voy a tener que disciplinarme en eso. Soy muy tímida, soy muy tradicional y yo creo que es más fácil para las personas que somos así ser conquistadas, pero también a veces para ser conquistado hay que poner un poquito de la parte de uno y hay que querer conquistar, pero sin que se note. Yo creo que ahí está justo la cosa bonita y el equilibrio de ese juego. En absoluto, bajo ningún caso. Me da pánico. Yo creo que tenemos pruebas de eso en nuestro mundo, incluso en la realidad política de hoy en día. Yo creo que es muy loable tener ambiciones, ponerlo todo, pelear, volcarse en ello, conseguir el fin que tú quieres, pero no todo vale, no por encima de cualquiera, no por encima de las personas, no por encima de cuestiones éticas o morales. No, 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 no. En la vida hay que tener, hay que tener límites. Yo soy de las que pienso que un fin loable puede convertirse en indeseables y los medios que se utilizan. No vale. O sea, pueden, los medios pueden deslegitimar el fin, un fin legítimo, fíjate. Hoy sin duda alguna el albariño. Me encanta el vino blanco, me encanta el albariño, sobre todo cuando como fuera de casa, cuando como en casa con un agua, pero el día de fiesta me gusta acompañarlo con un buen albariño, aunque tengo que decir que últimamente hay vinos en Cantabria alucinantes. Pues me encanta, un poco en esa línea, ¿no? No es albariño, pero me encanta un vino que se llama Yenda, que se hace en Castillo Pedroso, y me encanta un vino que se llama Betría, que se hace en Cieza. Son verdaderamente extraordinarios y creo que mucho mejor que muchos albariños. Pues me gusta mucho el ron y he bebido durante mucho tiempo ron con Coca-Cola, pero de un tiempo a esta parte me he cambiado al gin tónic porque duermo mejor sin Coca-Cola. Mucho, mucho, demasiado. Un desastre. Soy muy emotiva, soy muy sensible. Me es difícil, por lo que te decía antes, yo recuerdo con mi hija en la playa leyendo un libro de Isabel Allende y me dice ¿pero qué haces llorando, mamá? Pero por favor. O sea, o una película. Sí, soy una persona a la que los sentimientos la mueven mucho, tanto que de vez en cuando tengo que echar el freno de mano. Pues probablemente no ha llegado a ocurrir. Si he sentido, ojo, lo podría haber hecho muchísimo mejor. Si he sentido, Dios mío, qué momento más duro. Pero si soy una persona, pues lo que te decía antes, que quizás por el nivel de exigencia y el nivel de perfeccionismo que tengo, tengo mucho sentido al ridículo. Y no tengo ahora mismo constancia o conocimiento de haber hecho un gran ridículo alguna vez, pero es algo que me preocupa, que siempre está ahí, que me marca, que me condiciona. Internacional, persona, Teresa de Calcuta. La madre de Teresa de Calcuta. Yo creo que es uno de los signos más evidentes del siglo XX de humanidad y solidaridad. Esa labor de servicio público a favor de los que no tienen absolutamente nada. Miseria, hambre, enfermedad. Yo creo que Teresa de Calcuta tenía que ser santa, porque si no es muy difícil de explicar. A nivel nacional, pues en este momento yo creo que es conveniente, y no es el mejor, pero me apetece decirlo. Siempre he sido monárquica, es una de las cosas que heredé de mi abuela, y yo creo que es un momento para decir alto y claro que es una institución que merece respeto, que ha hecho muchísimo por este país la corona, la monarquía parlamentaria. Yo creo que con sus luces y con sus sombras, pero creo que hay que valorar las cosas en su trayectoria, y creo que la corona ha ayudado muchísimo a la convivencia, a la democracia. Yo creo que ha sido uno del artífice fundamental a la democracia en nuestro país, a la reconciliación, al progreso, y yo creo que es una de las instituciones más importantes que tiene hoy España y nuestro país. Fíjate que estamos en una grave crisis institucional, pero yo creo que la monarquía. Y en Cantabria, pues me lo pones verdaderamente difícil, yo creo que a personas anónimas, cualquiera que lucha por un negocio, cualquiera que lucha para dignamente sacar adelante unos hijos, darles una educación, enseñarles valores, a la gente que transmite valores. Mira, he sido consejera de sanidad y mucho admiro a la profesión médica, a los profesionales sanitarios inmensamente. A veces he llegado a decir, jo, hay algunos que pueden tener la tentación de creerse Dios, pero es que no me extraña, porque devuelven la vida muchas veces, porque hay cosas milagrosas. Es fantástico, de verdad, esa vocación, esa entrega, esa profesionalidad. Hay mucho que admirar, yo creo que en este momento más en la sociedad y dentro de lo que son personas anónimas que en otro ámbito que es muy difícil encontrar referencias. Uy, no veo nada de televisión, absolutamente nada. Además es que me pone de bastante mal humor. O sea, puedo ver un informativo, si a la hora de comer estoy en casa y lo único que veo es cine, porque me gusta bastante el cine. Pero series, ojo, recuerdo que la última serie que yo creo que vi fue la de Pablo Escobar. No, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? No tengo tiempo, yo trato de tener una disciplina para ser capaz de andar una hora diaria, porque me viene muy bien en todos los sentidos, pero no hago deporte, no practico deporte y no sigo ningún deporte. Ahora, ¿qué me gusta o qué puedo estar dos o tres horas viendo? Yo, pues, un partido de tenis, porque además es que admiro muchísimo el punto de honor, la fuerza, la capacidad de sufrimiento, la honestidad profesional que tiene Rafa Nadal. O sea, hombre, pues porque, por tradición, porque es lo que ves en tu casa, pues el Real Madrid. El fútbol, no sé si ya tiene más de espectáculo que de fútbol. Me acuerdo cuando iba a ver a mi hermano a jugar los partidos, o jugaba en el San Martín de la Arena. Me acuerdo que también he ido al Racing. Me gusta mucho ver fútbol en el campo, pero bueno, vas perdiendo los hábitos, las costumbres. Pero bueno, en casa, pues son todos del Real Madrid y del Real Madrid, como Dios manda, ¿para qué vamos a discutir? Pues sé que es una respuesta muy típica, seguramente. Pero el hambre, la pobreza, la miseria, la enfermedad, todo aquello que hace que la gente se tenga que ir de la tierra en la que ha nacido, en la que ha vivido, tenga que huir los totalitarismos, las dictaduras, las guerras, tenga que abandonar su país en busca de una vida mejor y muchas veces se acabe en brazos de la muerte, ¿no? Eso es lo que yo cambiaría. Y creo que sobre todo tenemos que ser capaces, y hablando en el ámbito de los valores, de sustituir esas relaciones de competición y de enfrentamiento por relaciones de cooperación y de colaboración. Tenemos que ser capaces de desterrar la incomprensión, el talibanismo, el fundamentalismo. Debe no perseguir al otro por ser diferente, ser capaces de entendernos. Eso es lo que yo creo que cambiaría. La intolerancia me asusta muchísimo. Eso es lo que yo creo que cambiaría. Me gustaría viajar, creo que además no me moriré sin viajar. Ahora me gustaría viajar mucho a Jordania, a Petra. Me gustaría mucho conocer Petra y me gustaría muchísimo... Bueno, me gustaría mucho... Tengo muchas ganas de ir a Canadá, un país muy cosmopolita en el que convive gente y culturas muy diferentes. Precisamente un ejemplo de eso que yo te decía antes. Y luego me apasionaría ir a una tierra tan vasta, pero tan diferente de tantos extremos como es Argentina, ¿no? Iguazú, Perit, Moreno, La Pampa... Eso tiene que ser una maravilla. Que eso es verdaderamente difícil, ¿no? Puede haber gente que piense que las grandes potencias mundiales, que Estados Unidos, que China... Yo creo que no. Yo creo que tienen déficits importantísimos. ¿Cuál es el país mejor del mundo? Pues tiene que haber un equilibrio en ser una democracia avanzada, libertades, convivencia. Tiene que tener progreso económico, crecimiento, empleo. Y luego tiene que tener una red de protección social importante. Y yo creo que en este momento esas referencias las puede uno encontrar en la Europa Occidental. No sé si en los países nórdicos, pues quizás sí. Finlandia, Noruega, Suiza, no lo sé, no, España no es un mal país para vivir. Yo creo que tenemos una grandísima nación que lo que tiene que hacer es seguir peleando por su destino y trabajar para no perder esas conquistas tan importantes que ha hecho en los últimos cuarenta y tantos años. Y sobre todo para ser capaz de reformar, modernizar y transformar su economía en beneficio de las personas. Pero España, bien gobernada, es un país magnífico, ¿no? En el que además se vive muy bien porque nuestro carácter latino es el que a mí me gusta, ¿no? Esa gente cálida, acogedora, hospitalaria, generosa, trabajadora. Pues el castellano. Porque pertenezco a una generación en la que empezábamos con el inglés. Y te tengo que confesar que mi formación, o sea, lo que es la gramática inglesa, la he estudiado mucho tiempo, se me da muy bien y creo que sé tanta gramática inglesa como gramática española, pero lo que es el nivel de conversación, pues que en nuestra época no se fomentaba ni se enseñaba eso, ahora tampoco en la medida de lo suficiente, pues te impide hablar, relacionarte, soltarte, ¿no? Entonces, pues bueno, lo escribo bien, lo leo muy bien, pero no lo hablo, con lo cual es como si no existiera. ¿Un sueño incumplido? Pues espero que no muchos, porque me queda mucho por vivir y por hacer, pero un sueño incumplido, sin lugar a duda, mi segundo hijo. Me hubiera encantado ser madre de otro hijo, pero además varón, ser madre de una niña, de Araceli, me quedé con muchas ganas de un varón. Pero bueno, la vida, la opción, la política me ha dado mucho, pero también yo le he dado mucho y bueno, te condiciona y soy madre de una niña, soy plena, soy feliz, pero me hubiera gustado tener otro hijo, darle a mi hija un hermano. Sin duda alguna, si te he dicho que soy romántica y con la edad que tengo, lo que el viento se llevó no puede ser otra cosa. Mira, Claire Gable, Vivian Leigh, una maravilla. Me gusta todo, me gusta todo, fíjate, me gusta mucho el sol. Recuerdo escuchando a Aretha Franklin con mi padre en las rodillas cuando era pequeña, en el coche. O sea que me encanta, me gusta el ring, me gusta el pop rock, me encanta U2, me encanta el grupo Maná, U2, mexicano. Me encanta español, pues me quedo con las letras de Sabina y con todo, con todo, con todo del maestro Alejandro Sanz, sobre todo en su evolución, con el paso de los años. ¿Y en Cantabria? Pues en Cantabria conozco muy poquito, pero en Cantabria me gusta Rulo. He ido a escucharle alguna vez en Reynosa y me gusta. Me gusta Nando Agüeros. Los Agüeros toda la vida han cantado muy bien. Sergio ha cantado también muy bien, lo conozco perfectamente, pero yo creo que lo de que hace Nando tiene muchísimo mérito. Y por qué no, pues es a otro nivel, pero creo que disfruto muchísimo cuando vas a Celis y escuchas a los hermanos Cosío, porque cantan de lo tuyo, de tu gente, de tu tierra, de lo que conoces, de lo que quieres, y yo creo que eso hay que apoyarlo siempre, porque sin eso, lo que no tiene memoria, como hablábamos hace unos instantes, no tiene absolutamente nada. Sí, 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 tarareo, canto, me lo invento, sí. Mira, cuando estuve en el colegio, en la Divina Pastora, cantaba en una coral. Y no lo hacía mal, era tercera voz. Y ahora canto, cada día canto peor, porque todo lo que no se usa y todo lo que no se ejercita, pero sí, sí, tarareo mucho cuando estoy en casa, fundamentalmente. Pues fíjate si soy yo complicada, el negro en invierno y el blanco en verano. Pero me gusta mucho lo básico y lo limpio, lo... Ojo, pues sí, te digo que no tengo impar, no sé por qué, no me gustan los números pares, me gustan los números impares, pero nunca he elegido algo por el número, nunca he dicho en el 7, en el 3 o el 5, porque es mi número, no. Bueno, ¿qué había hecho yo antes de la política? Pues trabajar, formarme, estudiar. Me recuerdo que cuando yo tenía 18 años, mi padre, que como te he dicho antes, había sido marino mercante, compró un bajo, quiso poner un PAF, entonces en su ANCES, y yo que siempre he sido muy emprendedora y muy echada para adelante, dije, esto me costó Dios de ayuda, entonces convencerle de que su hija, 18, 19 años y mujer, iba a gerenciar eso, pero lo echamos a andar, lo puse en marcha y ahí estuve muchos veranos, mientras estudiaba la carrera, siempre me ha gustado ser muy independiente, además también económicamente, y eso lo hice mucho tiempo, me encantaba, porque al final si te gusta el público y te gustan las relaciones sociales, pues te gusta mucho y creo que lo hicimos muy bien y aquello salió muy bien y después ya, pues lógicamente, cuando acabé la pasantía, allá por el año 94, creo que fue 94, 95, fue cuando abrí mi despacho de abogado y todo aquello, ya quedó atrás y inicié una nueva etapa, lo hice con una compañera, lo hice en su ANCES y ejercer la abogacía, hasta que el año 99, 2000, yo creo que fue en el año 2000, yo ya estaba en el Parlamento de Cantabria y entonces se nos obliga un poquito a optar, entonces los miembros de la mesa, yo estaba en la mesa del Parlamento, teníamos dedicación exclusiva y a mí me pedían dedicación exclusiva y bueno, pues tienes que elegir o optar y me la jugué y dije me gusta la política y al otro, que es una vocación y una profesión maravillosa, pues sin duda alguna siempre estar ahí y volveré y eso es lo que hice antes de estar en política y en política empiezo también muy joven, empiezo en el año 91, me acuerdo, en su ANCES, en el ámbito municipal, eran tiempos difíciles para el Partido Popular, parece que no, pero es que en la historia ha habido momentos muy complicados, después fue después de la ruptura con Juan Ormanchea, nosotros quedamos muy débiles y me vienen a buscar para formar parte de la candidatura en su ANCES, en el 91, 92, no salgo concejal, pero desde el 95 sí, desde entonces hasta el año 2003 o 2007, no, no recuerdo, fue el 7, fui concejal en su ANCES, que es la escuela para mí obligada para cualquiera que quiere pasar la política, el ámbito municipal es donde más aprendes, donde más te expones, donde más tienes que dar, donde más compartes y conectas con la gente, yo creo que es una escuela maravillosa y ahí estuve muy bien. También en el 99 era concejal, pero ya saltó a la política regional siendo diputada, siendo miembro de la mesa del Parlamento, en el año 2004 ya soy elegida secretaria general del partido junto a Ignacio Diego, presidente, después en el año 2011, cuando hay posibilidad, ahí hay gobierno, fui vicepresidenta del gobierno y consejera de Sanidad y de Servicios Sociales y en el año 2017, desde el año, desde marzo del 17, soy presidenta del Partido Popular, así que creo que llevo más tiempo en política, más de la mitad de mi vida, o sea, yo creo que prácticamente tantos años, 28 años de los 52 que tengo. Pues la verdad es que sí, la política es un mundo muy difícil, el que yo te diría, me he encontrado lo mejor del ser humano, pero también lo peor, también lo peor, porque es muy difícil no perder el norte, yo siempre he dicho que en política saber llegar es muy importante, saber estar es muy importante, lo más difícil es saber irse, pero eso es algo que hay que asumir desde el primer momento y hay que asumir que vienes a ser útil a un proyecto colectivo, es lo que hablábamos antes, ¿es el medio o es el fin? Es el medio, es el medio, la política no puede ser un fin en su mismo, un partido no puede ser un fin en su mismo, tiene que ser un medio para llegar a las instituciones y ser capaz de tener un proyecto que mejore y transforme la vida de la gente, para ser útil. ¿Ha merecido la pena? Siempre merece la pena, por mucho que te cueste, cuando es tu pasión, cuando es tu vocación, cuando crees en lo que haces y haces lo que crees, y cuando tienes la conciencia muy tranquila de nunca haber hecho a nadie daño deliberadamente y, como digo, no perder nunca el objetivo, no perder nunca el punto de mira. El objetivo es la sociedad de Cantabria, el objetivo es Cantabria, el objetivo es España, no la supervivencia personal, no el ser, no el estar, no el mantenerte. Yo creo que merece la pena y creo que además hace mucha falta en esta región y en este país, política con mayúsculas. Me apetece, bueno, es muy importante para mí, desde luego, acabar la labor que he comenzado con mi hija. Yo creo que no se acaba nunca. Un hijo es un hijo, pero me gustaría, pues eso, el ser capaz de mi hija, que tiene 21 años, pues conducirla, acompañarla, para que sea una mujer libre, para que sea una mujer feliz, para que sea una mujer que se desarrolle profesionalmente en aquello que quiera. Yo creo que hay que darle la caña para que aprenda a pescar y lo estoy haciendo, pero sobre todo, yo creo que lo más importante que he hecho es conseguir unos valores y conseguir que sea una buena persona. Objetivos de vida, pues de devolverles a mis padres todo lo que me han dado. Yo creo que está muy bien, que un estado de salud magnífico, pero me apetece y necesito yo estar ahí cuando ellos me necesiten para devolverlos todo lo que me han dado. Eso es lo que le pido a la vida. Hombre, si encima puedo viajar, conocer algún sitio y hacer todas esas cosas que me gustan, pero soy una persona muy normal, muy sencilla, muy humana, con mis imperfecciones como todo el mundo. No le pido nada extraordinario a la vida y me considero privilegiada prácticamente. Y objetivos de política, pues el ser capaz de conducir el proyecto del Partido Popular, pues ser capaz de reagrupar, ser capaz de reunificar el centro derecha en Cantabria para estar en condiciones que el Partido Popular vuelva a ser, que lo es, que es un partido de gobierno, pero vuelva a tener responsabilidades de gobierno. Llevar a mi partido al gobierno, no porque ese sea el fin en sí mismo, sino, como te decía, Anís hace un momento, porque creo que es el instrumento para poder mejorar la vida de la gente, porque creo que a la gente en España y en Cantabria le va mejor con los gobiernos del Partido Popular. Y para eso, trabajo, ser útil, ser útil, estar cerca y que los ciudadanos así lo perciban. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!